y bien atrás sin cola todo lo que comienza tiene que terminar así que adiós te vamos a extrañar nos subimos a todo test track, mission space, la bola, nemo, soaring, journey to imagination, usamos nuestros tres pas pases vimos el show en primera fila descansamos comimos le dimos la vuelta a la laguna visitamos los países todo 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 así es que bueno nos retiramos al hotel nos vamos a descansar mañana estaremos grabando y transmitiendo desde magic kingdom ok un abrazo a todos un beso a todos y ya sabes si te gusta todo esto dale like si te gusta aún más suscríbete aquí abajo que toma más de tres minutos tres segundos perdón es completamente gratis si te gusta aún más compártelo para que cada vez más retornos sin cola como tú y como yo y como toda esta gente que está aquí aquí toda cansada si o sea no reaccionan están así idos pero bueno mañana va a estar un poco mejor el día este disfrute de la magia ok yo soy chalo y transmitiendo desde mcot muchas gracias nos vemos pronto y la magia comienza contigo un beso bye